El viva, tu eres la luz que te alumbra a mi cielo en el pleno amor que te alivia mis tormentos y tus besos son Suave y dulce como la piel, quiero volver a enredarme en el lleno de alor de ser Quiero gritarle a los otros vientos en el amor Quiero aliviar mi alma con la sanción de tu piel Quiero saborear tu cuerpo como la fruta de la sangre Quiero respirar el aire mientras cita por tu ser Quiero dibujar mis sueños con el suave pincel De tu piel, de tu piel Y cuando ya no estás Eres la inspiración, el tiempo de esta oración Y es tu mirada que te advierta mi verdad ¿Qué sería de mi vida si tu amor a tu lado quiero estar? Siempre con la razón y tus besos son Tu madre y dulce como la piel, quiero volver a enredarme en el lleno de alor de tu ser Quiero gritarle a los otros vientos en el lleno de alor de tu piel, quiero aliviar mi alma con la sanción de todo a tu piel Quiero saborear tu cuerpo como la fruta de la sangre, quiero respirar el aire mientras cita por tu ser Quiero dibujar mis sueños con el suave pincel de tu piel, quiero dibujar mis sueños con el rico pincel de tu piel Quiero dibujar mis sueños con el suave pincel de tu piel, quiero dibujar mis sueños con el suave pincel de tu piel... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Pintar mis sueños 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 Pintar mis sueños